Bienvenidos a Andeluna, mi nombre es Santiago Rosco, chefe ejecutivo de La Bodega. La gastronomía de Bodeo Andeluna consiste en dos menús fijos. Uno de ellos es un menú maridado con los vinos de La Bodega. El concepto principalmente está pensado que nosotros hacemos comida para el vino, no al revés. Entonces está en armonía y la idea es buscar esa armonía y esa experiencia en la comunión de la comida y el vino. Pensando en un menú que se cambia por estación, nunca se repiten los platos. Y pensando en una gastronomía muy simple, de sabores muy frescos, de sabores netos, sin tanta historia. Es mucho más la búsqueda del sabor y de la simplicidad y del producto local. Nosotros estamos en un lugar que estamos alejados de la ciudad, entonces aprovechando este valle maravilloso que nos tiene muchos, muchos productos, utilizamos eso. Acá tenemos una cazuela de conejo, conejo de la zona. Acá el conejo se cría en las casas, la gente todavía los tiene ahí como parte de sus gallinas, con su cerdo. Esto es más, esto es un conejo de una familia aquí de la zona que lo cría para ellos y bueno, tenemos el placer de tenerlo. Y más orgánico imposible porque está criado con las verduras que hace la gente en su propia huerta. Así que definición de orgánico 100%. Y acá tenemos unos gnocchis de zanahoria, 50% zanahoria asada, 50% zanahoria hervida, con lidia y con un poco de queso sardo. Y acá no hay harina, no hay gluten, está con harina de mandioca. Porque otra de las características de la cocina de luna, que es mi marca, quiero que la comida sea saludable, quiero que la comida sea amigable, como también con la salud. Entonces no uso nada, ninguna harina, que esto genere una sensación de pesadez. A día del concepto del menú otoño, estamos pensando en los colores del otoño. Los colores del otoño mendocino tienen que ver con las hojas de los árboles, con estos siempre amarillos, dorados y ocres que nos da el otoño. Esta cazuela de conejo está hecha con, bueno, todas las verduritas. Y ponemos, empezamos desde zanahoria, papa. Hacemos el braseado, la cocción del conejo por largo tiempo. El conejo es un animal que es muy magro, entonces tiene dos puntos de cocción. O vuelta y vuelta, salteamos, o largo tiempo. Pino blanco, en este caso es chardonnay. Y un compañero de los conejos, el hinojo. Sí, muy simple, fresco, fácil de comer. Colores otoñales. Lo que tenemos acá es lo que se conoce como la ratatouille. La ratatouille. Nada más que nosotros le dimos un concepto más relajado. Acá tenemos rodajitas de berenjena, rodajas de zucchini, tomates y cebolla caramelizada. Y queso de cabra mendocino, producto regional. Nosotros acá tenemos muchas cabras, sí, más que vaca. Entonces, es nuestro queso. Entonces, es un sabor bien intenso. Y esto va con un crocante de queso sardo. Vamos a emplatar. Es muy simple también. Seguramente muchos se acordarán de la película de ratatouille cuando... Cuando ese crítico tan nariz parada se probó finalmente lo que le decía a su mamá. Es eso. Eso es la vida.